Honduras tiene un nivel de desempleo de 8.6 por ciento. Según datos relevados por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para el 2021, el sector empresarial cuantificó 3.3 millones de hondureños con problemas de empleo. Significa que el 56 por ciento de las personas en edad de trabajar están desempleadas. Para este economista, el gobierno está improvisando y no tiene aún un plan estratégico para resolver esta situación. Honduras todavía no visualizamos que se pueda rescatar en el corto plazo. No vemos todavía un modelo de desarrollo como país, que todos deberíamos de conocer ese modelo de desarrollo y todavía no se visualiza. Hacia eso deberían estar trabajando los miembros del gobierno, hacia que la población se sienta más seguro que las decisiones que van a tomar y que están tomando. Todas son en beneficio realmente de la población y que tendremos que esperar algún compás, ¿verdad? Porque se está reacomodando lo que es el gobierno, una reestructuración, pero que también tengamos la certeza de que en el mediano y en el largo plazo vamos a tener buenos resultados y no que ahorita estamos como a la deriva, a lo que está saliendo casi el día a día. Y podríamos decir que casi vemos un sistema de improvisación, lo cual no es justo porque hemos vivido improvisando casi los 12 años anteriores y casi los 16 años. Entonces, ahora deberíamos sentar las bases para un verdadero Estado. Estos son algunos de los datos recabados y presentados por el COET en torno al 2021 sobre la situación del empleo. Se contabilizaron 348.858 personas desocupadas, 2.468.551 personas subempleadas y 491.991 personas desalentadas. En el 2021, más de 3.3 millones de hondureños tuvieron problemas para encontrar empleo. Este dirigente obrero asegura que con el creciente aumento del desempleo, más hondureños estarán migrando. Yo creo que ese decreto fue algo que una decisión acelerada, no le dieron pensamiento, no han medido el daño que causa, el impacto que va a tener en un gran sector de la población que trabaja por hora. Lastimosamente la mayoría de políticos nunca han tenido una pequeña empresa, no saben lo que cuesta tener empleados. Con la derogación del empleo por hora, unos 40.000 empleados podrían ser echados a la calle, ya que hasta el momento los legisladores no han presentado una solución. Esperaríamos que no se dé eso, porque sería algo lamentable. Ya tenemos más de un millón y medio de hondureños en las calles sin empleo y eso pues lo que genera es migración y más de dos millones en el sector informal de la economía. El sector que más crece es la informalidad, el que va decreciendo es la formalidad, que se requiere de forma urgente garantizar esa estabilidad laboral. Estamos hablando de un promedio entre 30 y 40.000 o 50.000 trabajadores que están bajo esa modalidad en todo el país. El empleo genera más pobreza y con el inicio de la pandemia dejó nuevos pobres y a los pobres viviendo en extrema pobreza. Se estima que son 1.8 los hondureños que han caído en situación de extrema pobreza. En el año 2009, el 59.3% de la población se encontraba en extrema pobreza. Para el 2020, la cifra ascendió al 72.4% y para el 2021, el 77.7% de la población se encontraba en extrema pobreza. Los jóvenes en edades entre 19 y 24 años siguen presentando problemas para poder acceder al mercado laboral, siendo las mujeres las que más obstáculos se encuentran para adquirir un empleo. Con imágenes de Alan Velásquez y la edición de Amelia Márquez, para HCH Noticias informó Isaac Sandoval.